Hola a todos aquí estamos de nuevo con nuevo virtual y en esta ocasión vamos a enseñarles cómo pueden recuperar las fotos e imágenes borrados por accidente desde la galería de imágenes que se guardan por ejemplo desde whatsapp o se guardan desde la cámara de fotos que has borrado sin querer por accidente este consulta va a ser en respuesta a un usuario del canal de youtube MRQ Tutoriales que consulta de que sin querer ha borrado fotos y si los que se compartan fotos de esa familia que han compartido por whatsapp y ha borrado sin querer y pregunto si hay alguna opción de poder recuperar esas imágenes pues si hay una opción que que en las últimas versiones de dispositivos android viene ya incorporada en lo que se llama papelera de reciclaje no en todo papelera de reciclaje dentro de una aplicación no una papelera de reciclaje que hayas instalado con una aplicación externa que borra todo solamente viene pre instalada por ejemplo en la galería y también en la galería de fotos también hay opción de papelera de reciclaje por si has borrado puedes también recuperar lo que es la papelera de reciclaje o eliminar también archivos pero el vídeo es como puedes recuperar lo que son imágenes sacadas por la cámara o imágenes que han compartido o alguna captura de pantalla en lo que es la galería de fotos así que simplemente vamos a ir a ajustar lo que es la galería de fotos como pueden apreciar aquí y vamos a ir a donde están las tres líneas hay algunas que están habilitadas directamente lo que es la papelera de reciclaje y hay otros que no están que vienen por defecto y deshabilitadas así que para habilitarla simplemente tienen que ir a estos tres puntos y ir a los ajustes y habilitarla vale así que vamos a ir a estas tres líneas vamos a ir a lo que es la papelera de reciclaje estamos en la papelera de reciclaje como pueden apreciar aquí están aquí en posibilidad de muestra como por ejemplo a estas estas fotos hemos hecho una captura de pantalla esto por ejemplo le hemos descargado y estos vídeos también han compartido desde la aplicación desde la aplicación de whatsapp y para recuperar una foto o un vídeo simplemente como clic como pueden apreciar hacemos doble clic en la imagen que queremos recuperar y aquí nos sale si queremos recuperarla o no estas son las imágenes que queremos borrado y como pueden apreciar aquí dice recuperar aquí si queremos borrarla y aquí dice recuperar esta otra foto se recupera otra imagen que si queremos recuperarla estas son las imágenes que aparecen en la galería como pueden apreciar aquí lo mismo también pasa lo mismo también pasa en algún momento hemos hecho captura de pantalla aquí también algún vídeo que hemos también hemos descargado como pueden hacer aquí y dice aquí recuperar si queremos recuperarlo o abrirlos y aquí ponemos recuperar que lo hemos borrado por accidente que también pasa con los otros vídeos así de sencillo de fácil es como pueden recuperar imágenes de captura de pantalla imágenes que están sacadas desde la cámara o imágenes o activos que están compartidos por whatsapp o por redes sociales que están guardadas en la papelera de reciclaje en su dispositivo aquí es un detalle también fundamental que si se han borrado o sea tienen que intentar restaurarla antes de siete días como pueden apreciar aquí dice que los álbumes y las fotos van a estar permanentes pero se eliminarán de forma permanente después de haber estado en la papelera durante una semana más o menos hay algunos también dispositivos que tienen 15 días eso ya depende de la marca y el modelo de su dispositivo y las condiciones que tiene puesta en la papelera de reciclaje como les he dicho esto es todo espero que les guste este tutorial y sobre todo que les sea de utilidad no se olviden de suscribirse, darle like en caso les gusta el vídeo, cualquier duda o cualquier sugerencia dejanos aquí abajo en la descripción de este vídeo y los comentarios de mis vídeos también pueden visitar lo que nos gusta la tecnología y kev.com o nuestras redes sociales también están disponibles en la descripción del vídeo ¡Hasta luego!